bueno estamos en esta segunda sesión ahora lo que viene es a una de las partes favoritas de la materia bueno de mí de mis partes favoritas vamos a empezar a entrar en ritmo sale igual voy a pedir que vean el siguiente vídeo y al aplauso vamos a hacer nosotros lo mismo vamos a aplaudir sale y así sucesivamente cuando terminen una secuencia con el aplauso lo van a hacer con la planta de sus pies puede ser uno con el derecho y otro con el izquierdo de acuerdo y así sucesivamente y va a ir aumentando el ritmo y la velocidad de acuerdo y y y y y y y y hasta que aparezca el aplauso nosotros aplaudimos ¿de acuerdo? y así lo van a seguir intentando ¿de acuerdo? con la planta de sus pies otra vez si se dan cuenta conforme van avanzando va aumentando el grado de dificultad pero aquí el chiste es que lo intenten una o dos o tres veces hasta que lo puedan dominar ¿de acuerdo? y van a responder las preguntas siguientes ¿qué te pareció realizar la actividad? ¿qué clase de complicaciones experimentaste? ¿qué importancia crees que tiene el ritmo en el baile o en una danza? ¿qué es la coordinación? ¿qué es la coordinación? ¿qué es la memoria muscular? ¿y para qué crees tú que sirve? ¿sale? entonces ustedes van a responder esas preguntitas gracias al video ¿sale?